hola amigos bienvenidos al canal y bueno hoy voy a enseñar lo que me ha venido en el segundo envío de la colección de novelas gráficas de DC y bueno en él en este segundo envío han venido otros dos tomos más un regalo bueno él el tomo número 4 de la colección sería este sería jla torre de babel la verdad es un comí bastante bueno y bueno pues lo que te viene bueno está está escrito por mac wade dan curtis jonson y el dibujo bueno un montón de escritores of war porter pablo raimondi y steve scott y el dibujo es de drew yerasi mark prox y claude steven owen y dave mikey perdóname por la pronunciación pero es que algunos nombres tienen guas y bueno la verdad que un cómic bastante interesante sobre la liga de la justicia el dibujo me encanta la verdad y bueno como siempre al principio te viene digamos lo que es poniendo un poco en situación te presenta un poco lo que es la obra la biografía de los autores y la historia hasta el momento lo que te dice bueno que es lo que ha pasado antes de llegar a este este cómic no a esta historia y luego puede al final pues te viene lo que es la primera aparición de la liga de la justicia aquí vemos que estaba formada por wonder woman aquaman superman linterna verde batman flash y el detective marciano marcianman hunter vale aquí se enfrentaban a estar que una especie de estrella gigante alguien en la verdad que está bastante interesante y bueno aquí te pone al final pues te viene publicidad de otros números de cdc comics y dsc ediciones junto con salvat y egel mos pues son los que hacen esta colección bueno y el quinto tomo de esta colección es esta es este superman barman enemigos públicos y bueno aquí tenemos el guión de jim lo es el dibujo de el maquines a la vista lo que hacen el con y lo mismo decían pero en la introducción la biografía la historia hasta ahora y al final este cómic pues se viene la primera aparición o el primer cómic en el que estaban en el que aparecieron juntos superman y bambam la verdad que es muy interesante y nada más bueno aquí viene la publicidad sobre el cuadrón suicida y este sería el quinto tomo de la colección superman bambam enemigos públicos y el regalo bueno pues regalo es un marca página de metal que la verdad que no sé si es acero nocibable o es aluminio no sé viene aquí ser grafiado el logo de dc vale o no sé si es esculpible en metal creo que es una una especie de celigrafía vale y bueno para no perderte con las páginas pero la verdad que viene bastante bien y nada más esto es lo que trae el segundo envío estos dos tomos el tomo número número 4 jla torre de babel y superman bambam enemigos públicos más el la guía de lectura vale pues nada si te ha gustado el vídeo dale me gusta y suscríbete nos vemos hasta luego chau 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 chau